Asesinan a balazos a dos hombres la mañana de este lunes en el barrio Pancasán de Blufias, en el Caribe Sur. Los sujetos que perpetraron el hecho huyeron del lugar. Aún se desconoce el móvil de ese crimen. A pleda luz del día fueron asesinados a balazos los ciudadanos José Rumaldo Morales, de 54 años de edad, y Alfonso Sánchez, de 35 años de edad. El crimen ocurrió propiamente en el barrio Pancasán. Algunos testigos dijeron que varios sujetos interceptaron a las dos víctimas cerca del caño que desemboca en la bahía de Blufias, cuando estos se dirigían a la parada de buses. Ustedes pueden observar, les comentaba que cerca hay un caño que va a desembocar a la bahía de Blufias en el sector del barrio Pancasán, en el costado oeste del barrio Pancasán de esta localidad. La Policía Nacional está aquí hace algunos minutos. Vinieron los peritos de criminalística para realizar las investigaciones pertinentes de este caso. Lo que sí podemos adelantar es lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Aparentemente hubo disparos. Hay un ciudadano que se encuentra en el hospital. Aparentemente el cuerpo del ciudadano está sin vida. Y nos reportan que se trata el ciudadano José Rumaldo Morales Rodríguez, la persona que habría llegado fallecida al hospital regional. Este es el reporte a través de la página de Radio Blufias Estéreo RBS Noticias. Rumaldo falleció rumbo al hospital, mientras que Sánchez en el lugar. Una de las víctimas vivía en Blufil, pero era originario de Muelle de los Bueyes y el otro de Nueva Guinea. Se investiga si el crimen es por pasada de cuentas o se trata de un asalto. José Fran Sánchez, Acción 10.